Cuanto más tiempo estemos con el toro en el campo o conozcamos el comportamiento del animal en su hábitat natural, pues mejor vamos a poder interpretarlo después en la plaza. Así que ahora vamos a asistir al traslado de un novillo. No es fácil porque se trata de llevarlo a través de la finca que es muy grande, la Ruiza, de Pietro de la Cal, varios kilómetros, retirarlo del grupo donde está hermanado, le cuesta salir de ahí y llevarlo a un corral. Vamos a ver cómo lo hacen, con qué magisterio los hombres de Pietro de la Cal. Estamos en la zona donde se encuentran los novillos, los sutreros, novillos de tres años de Pietro de la Cal. Fijaos, están todos pendientes de nosotros porque son muy curiosos y de aquí se va a sacar un novillo que se va a embarcar para trasladarlo a otro lugar. De estos novillos justo, fijaos, el berrendo, el berrendo negrito y blanco, es decir, el tercero, ese novillo es el que se va a apartar y se va a trasladar a otro lugar. La faena no es nada fácil porque él está hermanado con el resto de los novillos y hay que sacarlo, dejarlo solo para trasladarlo a otro sitio. Ya vean los cabestros para sacar al novillo que se va a llevar a la plaza de toros de Castellón. Los cabestros son fundamentales, como decía, no es nada fácil, los novillos están hermanados y no se quieren separar unos de otros. Así que la parada de cabestros de bueyes es fundamental para ir convenciendo, ir arropando al novillo y sacarlo del grupo. La labor es complicada porque hay que trasladar al novillo varios kilómetros a través de la finca. Claro, se va a encontrar con muchos lugares de carencia, pero no se puede apartar del camino. Primero hay que retirarlo del grupo donde él está agerenciado. El negro es igual, idéntico al de los cabestros. Ahí están cruzando caminos cerrados. Es muy importante llevarlos muy arropados para que no se quede en ninguno de los cerrados donde tenga carencia. Ya se quedó hasta el día del embarque, efectivamente. Lo que pasa es que este vivía en otra cerca de los hermanos y no nos hemos atrevido a traerlos junto con ellos. ¿Le dejáis algún buey, pero no todos? No, hay algún buey que pega, por eso estábamos antes quitando. Son bueyes muy grandes que se hacen también para cuando las corridas grandes y que los toros no se peguen, que pongan un poco de orden. Pero en cambio son buenos para un trabajo y malos para otro. Ya se queda con bueyes más tranquilos él, con bueyas generalmente. Son animales muy útiles para cuando están encerrados ya en el corral justo antes de pasar el camión poner un poco de orden. Hay una pelea entre toros y este animal es más grande que ninguno. En cambio para esto no sirven, para tranquilizar. Bueno, ya ha terminado la faena, el novillo ya está encerrado. Pero era complicado distinguirlo porque tenía el mismo pelo que el resto de los cabestros, perrendo en negro. Y ahora los caballos, fijaos cómo se refrescan en el agua, es fundamental. El agua está muy fría, está muy fría y los caballos aquí se refrescan. Bueno, Tomás, todo ha ido bien, ¿no? Ha ido perfecto, perfecto. Rafael, al final, el novillo no ha dado problema. No, era un buey más al lado de tanto. Era un buey más, era igual. Bueno, cuando termináis la faena y todo ha ido bien, no ha habido problemas, todo no ha dado que hacer, ¿qué es lo que se dice? Tomás, vosotros cómo termináis la faena. Hombre, los pequeños que lo quieren decir, ¿no? Tomás, fuerte, ¿eh? A ver, que se escuche, a ver, ¿qué decís? Viva la Virgen de Rocío. Viva, Juan, Tomás. Bueno, eso significa que la tarea, la labor de campo ha ido perfecta. No, 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 no.